Gracias, señora presidenta. Como ya comentamos en el anterior ejercicio, nos sorprende la falta de rigor con la que se trata en este Parlamento el informe de cumplimiento presupuestario del Parlamento, del Congreso de los Diputados. Al igual que nos sorprende también la falta de rigor con la que se hace este presupuesto. El año pasado nos presentaron un informe de cumplimiento presupuestario que tenía cinco páginas más siete páginas de anexo de Excel y cuadros contables y nos dijimos que nos parecía una vergüenza. Este año presentan cuatro con 22 hojas de Excel, otra vez con cuadros contables, pero sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de memoria económica, sin ningún tipo de indicador de cumplimiento. Por lo tanto, creemos que no han mejorado desde el anterior ejercicio. Seguimos sin conocer cuáles son los objetivos del presupuesto, seguimos sin conocer en qué grado se cumplen estos objetivos, seguimos sin saber si los 85 millones de euros que se presupuestan son suficientes para cumplir con las necesidades que tiene esta Cámara, seguimos sin saber si el hecho de que se haya ejecutado solo el 83% del presupuesto es mucho o es poco, porque tampoco conocemos esos objetivos que se querían cumplir. Con este informe, con este tipo de informes que presenta el Congreso de los Diputados sobre el cumplimiento del presupuesto, no le darían un crédito ni una EPIME, porque son informes que no tienen ningún tipo de información relevante para poder analizar. Todo esto ya lo dijimos hace unos meses, cuando vimos la ejecución de 2015, y consideramos conveniente recordarlo porque no se ha mejorado el informe. Y, bueno, también creemos que hay que recordarlo porque, tras las declaraciones de cascos de rato, hace abis y mayor oreja en la Audiencia Nacional, sospechamos que el partido que preside esta Cámara puede tener o padecer algún tipo de amnesia colectiva y por eso hay que repetirle las cosas. Miren, estos presupuestos que tengo aquí son los presupuestos de la House of Commons del Reino Unido. En los presupuestos de la House of Commons incluyen, además de las cuentas, igual que se presentan aquí, una memoria económica completa donde se evalúa el cumplimiento, donde se evalúa los objetivos. Y, además, la House of Commons realiza un informe, un análisis estratégico en el que describe los objetivos que tiene, los objetivos que quiere cumplir la Cámara durante la legislatura y durante los próximos ocho años. Las comparaciones son odiosas, pero a veces sirven para mejorar y creo que el Congreso de los Diputados debería estudiar un poco cómo funcionan otros parlamentos para mejorar en este desglose de los presupuestos. Con la información que se presenta aquí, sabemos que se gastan en asignaciones a altos cargos 17 millones de euros, pero tampoco sabemos cómo se distribuyen. Los ciudadanos, para poder consultar lo que cobra un diputado o una diputada, tienen que acudir a los medios de comunicación porque el Congreso no les provee la información detallada de cuánto cobra cada diputado, incluyendo la asignación constitucional y las indemnizaciones por desplazamiento. Excepto en partidos como nuestro, que lo publica todo en su web, pero debería ser obligatorio y debería hacer lo propio Congreso. También sabemos que se gastan 7.500.000 euros en personal eventual. Tampoco sabemos si es mucho o poco porque no se está evaluando si eso es un abuso de personal eventual o no. No hay una evaluación de estos gastos. También sabemos que se gastan 992.000 euros en servicio de radiotaxi. ¿Quién los ha gastado? ¿Se cumple con los criterios por los cuales se asigna esta tarjeta de taxi? No se sabe porque no se explica. También sabemos que se han gastado 950.000 euros de transferencia a empresas privadas. Suponemos, porque no lo especifican en el informe, que se tratará de la subvención a la cafetería. ¿Es necesaria esta subvención a la cafetería? ¿Se hace algún tipo de análisis, algún tipo de reflexión? Nada. En definitiva, se tratan unos presupuestos, un informe de cumplimiento que no da ningún tipo de información para medir y que, por lo tanto, no está a la altura de lo que nuestra ciudadanía demanda en términos de transparencia. Y lo peor de todo es que nadie sabe quién gestiona y cómo se gestiona este presupuesto más que quienes lo aprueban y, finalmente, lo ejecutan. Porque el Congreso de los Diputados, a ser un órgano constitucional, no tiene una fiscalización detallada por parte del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, esto es el único informe que es público o publicable referente a la ejecución presupuestaria. En definitiva, necesitamos un desglose adecuado y una serie de indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, que permitan analizar adecuadamente los presupuestos y la ejecución presupuestaria del Congreso. Esta Cámara debería dar ejemplo y estar a la vanguardia en rendición de cuentas, transparencia y accesibilidad a los datos, porque ser transparente no es solo publicar extras, ser transparente también es explicar y dar informes sobre el cumplimiento de los objetivos. Nosotros, mientras las cuentas no sean transparentes, aquí venderemos para tratar de poner luz, igual que mientras el Partido de Gobierno tenga amnesia, aquí estaremos para refrescarle la memoria y explicarle lo que está sucediendo en los casos de corrupción que siguen sin explicar. Muchas gracias. Muchas gracias.